En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Normalistas de Michoacán secuestraron este viernes tres unidades de la línea Purépecha para realizar sus manifestaciones en la caseta de San Ángel Surumucapio en la autopista Siglo XXI. Mario Alberto Martínez, jefe de oficina de esta línea de autobuses, señaló que dos unidades están retenidas en las instalaciones de la normal de Tiripetío. Desde las 9 de la mañana nosotros tenemos ya tres unidades secuestradas nuevamente. Por normalistas va a haber marcha, está muy tensa la situación. Dijo que cerca de las 9 de la mañana en la salida Pátzcuaro detuvieron las tres unidades de la línea Purépecha, bajaron los pasajeros y se llevaron los camiones con todo y los choferes. Aquí en Morelia lo que conocemos como Shangari, la salida Pátzcuaro, las tres unidades ahí. Llegaron los estudiantes, bajaron a la gente y se llevaron las unidades con todo y los operadores. Mario Durán, subgerente de Parí y Cuní, dijo que los pasajeros se molestaron y exigían su dinero de regreso o que salieran los autobuses a su destino. De alguna manera, pues yo quisiera que la gente nos comprendiera a nosotros también, porque tanto pierden ellos como perdemos nosotros. Y todos estos paros, todo esto que están haciendo, pues es daño para segundas y terceras personas. Los transportistas manifestaron su molestia por los constantes bloqueos y afectaciones que ocasionan en la ciudad. Por la tarde se confirmó que todas las corridas se normalizaron, salvo a Apatzingán, donde no se ha restablecido el servicio. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.